El Tribunal Cuarto de Sentencia definirá este viernes durante una audiencia especial si valida un acuerdo marco para el caso Selenel y cesa la persecución penal para ocho imputados en este caso. A la audiencia acudieron los imputados en el caso, además del Fiscal General de la República y personeros de la Embajada de Estados Unidos en el país. Los diputados del Partido Arena, Ana Vilma de Escobar y Johnny Wright Sol, acudieron en calidad de oyentes. El Departamento de Prensa de los Tribunales advirtió a los periodistas la prohibición del uso de redes sociales durante el desarrollo de la audiencia. Su resultado se dará a conocer en las próximas horas. Con imágenes de Jessica Ava los informó para LaPrensaGrafica.com, Juan José Portillo. ¡Gracias!